Cada vez que el mocoso intenta comer helado, al instante se derrite, ya que tiene una peculiar condición que calienta todo a su alrededor. Desde que era un bebé, este pobre no llegó a probar ni un solo dulce. Todos los niños lo buleaban, y para evitar que su hijo calcinara a alguien, o peor aún, que quemara la casa por accidente, su familia se abasteció de todo tipo de extintores. En el momento en el que el chico se encendía, lo llenaban de esa sustancia. Enojado, empezó a hacer bromas. Le calentó la Coca-Cola a su padre. La neta sí te m***as, te morro. Mientras su hermanita dormía, le hizo unos risos matones. Este es un anuncio de Tailandia. Latinoamérica, pónganse las pilas y hagamos spots como estos.